Yo solo le pido a Dios que los tiempos que vengan sean mejores, que me dé la fuerza para cambiar todo aquello que me afecta, que me dé ganas para luchar por mis sueños y no rendirme nunca, pero sobre todo que con su magia y amor llene todos mis vacíos para nunca volverme a sentir solo.